El Valle del Cauca Como un perro leal a la orden del jefán Cierco después, tras la muerte del patrón Escobar Con Oscar Cadena, el cabo se iba a asociar Y arrebató y se adueñó del negocio y del cartel Librando una gran guerra, todo en su ley Con el topo Galván fueron por Aurelio Casillas Creando una rivalidad que lo puso de rodillas Sin remordimiento alguno, el cabo era un tipo frío Sufrió tanto cuando le quitaron la vida a su hijo Desapareció tras la captura del tijero Se fue con rabia y juró venganza para cuando vuelva Contra el señor de los cielos, el cabo se vengará Y todas las que les hizo se las va a hacer pagar Contra el señor de los cielos, el cabo se vengará Y todas las que les hizo se las va a hacer pagar Milton Jiménez, alias El Cabo Otro peligroso en el negocio de los nardos Del Valle del Cauca, hasta donde sea Uno de los diez más buscados por la DEA El Cabo 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 El Cabo